Soy un empresario comprometido contra la discriminación. Soy una maestra de educación primaria que mira en cada estudiante la promesa de un México mucho mejor que este. Soy un deportista de alto rendimiento listo para darle voz a quien no la tiene. Soy un ciudadano que en lugar de quejarse se pone a chambear para que las cosas mejoren. Somos candidatas y candidatos a diputados federales y todos somos turquesas. Este 7 de junio ya hay de otra. Elige turquesa. Vota. Nueva Alianza.